¡Hola mis pequeños lebritos! Aquí estamos en Counter Strike Y ya sabéis que estamos en el Deathmatch Que es lo que más me gusta Estando muerta, obviamente no Pero bueno, es lo que más me gusta Y la verdad es que tenía bastantes ganas De volver a jugar este juego Pero hombre, con un poquito ¡Anda! ¡Que ha llegado la Navidad! ¡Ha llegado la Navidad aquí! A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Por favor! ¡Una gallina con jersey! ¿Pero qué te pasa? Tanto ha llegado la Navidad que hasta las gallinas le ponen jersey ¿En serio? ¡No vale! ¡No vale! ¡Ay Dios mío! ¡Cuántos adornos! ¿Pero qué es esto? Estaba despistada Estoy viendo a las gallinas con jersey ¡Dios mío! ¡Yo prefiero ver a las gallinas con jersey! ¡Esperate un momento! ¡Qué bonitas! Macho, pero de verdad No me puedes dejar un poquito tranquila ¿En serio? Estaba probando Estaba probando ¡Qué guay! A ver qué pasa Anda, se desintegra también En fin Mejor no verlo Refinamos lo que estaba ahí ¡Eh! 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 A ver, muchos comentarios me decís Pati, no te mueves al disparar Otros me decís Pati, muéveto al disparar Pati, salte al disparar Pati, no te mueves al disparar La verdad es que me vuelvo loca Ya sabéis que yo no juego mucho a esto Solamente juego para Para grabar Para... Con vosotros, vamos Yo aprovecho Todo el tiempo que tengo para jugar Lo aprovecho para estar con vosotros Así que directamente os lo enseño Yo creo que no tiene nada de malo, ¿no? Toma De un tiro Nada más Así Se ha quedado blandito, blandito ¡Eh! ¿Me has parecido de sorpresa? ¿O estabas ahí esperándome? ¿En serio? Pues esta vez sigo esperando A ver por los comentarios Si en verdad me tengo que mover O me tengo que quedar quieta Porque... Ay, la Navidad ¿Sigo con la duda todavía? Sigo con la... ¡Gallina! Lo siento Tenía que hacerlo Es que las veo tan monas Ahí con el jersey de Navidad Preciosas ¡Uy! ¡Dios mío! Tengo el ratón demasiado alta La sensibilidad Se la he cambiado para editar Y... Y no se la he bajado Pero bueno Ahora nos quedamos así No podemos hacer otra cosa ¡Su primo! ¡Que te van a matar! A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ahí arriba! ¡Uy! Casi ¿Qué? ¡Lo ha matado! Adelantemos Adelantemos posiciones Adelantemos posiciones Estoy descubriendo por aquí ¡Uy! O sea Claro Más mal Con eso es arma Como para no matar Vale Gracias Feliz Navidad Justo me diste ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Su primo? Me quedo aquí Si alguien se quedara detrás mía Yo me quedaría en plan aquí A la defensiva ¿En serio? ¿En serio? Por el día Le iba a dar En fin Mejor no pensar en estas cosillas Acabo de ver uno por aquí Así que voy a ir detrás de él Si es que no me mata ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Por favor Estoy ponerme a jugar aquí Y me voy a tirar Horas y horas y horas Y horas Praticando en el counter Y veremos después A ver qué pasa Solo digo eso Veremos después A ver qué pasa Cuando no tenga la práctica Es como en el GTA Igual A base de práctica Yo siempre acabo haciendo un juego Pero yo ya Es que en el ordenador No sé No sé jugar muy bien Porque Si no lo sabéis Yo empecé a jugar Empecé como quien dice Este año, ¿no? Porque yo antes no jugaba en PC Siempre he jugado con mi mando Y yo lo que es el ratón No lo tengo controlado muy bien Pero bueno Hay que practicar mucho Hay que practicar mucho Hay mucha gente que se dedicó Ya solamente a jugar en PC Desde que Epocas de andaño Pero yo no Yo no Yo soy así ¡Yepale! ¿Cómo me ha matado? A ver, ¿dónde están? No hay más gallinas Las hemos matado todas Había dos No vale Nos hemos cargado todas las gallinas ¿O qué? Qué susto ¡Ah, mírala! ¡La gallina! Me encanta la gallinita Pero ¿por qué no? Qué fuerte me parece Esto Pero ¿por qué no le di? ¿Estaba apuntando para arriba o qué? Estoy apuntando para una nerviosita ya, ¿eh? Hola ¡Eh! Su primo ¿Qué haces? Mío Mío ¡Hala! Se eran demasiados Se eran demasiados A ver, ¿dónde está? ¿Pero por qué no se muere, tío? ¿Se está chetado o qué? Si le estaba disparando Sí, venga, hombre ¿Y qué más? ¿Y qué más? A ver Venir aquí Se me deshiflo Me deshiflo directamente Lo veo muy injusto esto, ¿eh? Lo veo muy injusto Yo no sé si Si hay gente chetada aquí, realmente No lo sé ¿Qué dices tú? ¿Qué te...? ¿El francotirador de mierda? ¡Eh, pero! ¡Ey! ¿Por qué parece en negro? ¡Ah, me encantan los detallitos de Navidad! ¡Oh! Y se agacha ¿Por qué se agacha? Supongo que se apuntará mejor al agachar, ¿no? El tema es ¿Cómo se agacha? Sí, ya lo sé Madre, que te parió ¿Por qué? ¿Por qué me meto así de golpe? Sí ¿Qué dice internet? ¿Qué dices tú de internet? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Era visto y iba a morir Tío, este se ha puesto las pilas Me haces de dejar algún tiro Pa, pa, pa ¡Muérete! Se va a acabar el tiempo Se ha acabado el tiempo ¿Qué ha ganado? No he escuchado ¡Ay, Dios mío! He matado a nueve nada más Y ganaron los policías Bueno, no pasa nada Ahí dejamos a los locos Los locos con su tema Los locos con su tema Así que, diablitos Yo espero que os haya gustado El tema de Navidad A mí me ha gustado bastante Más las gallinitas Les tengo amor propio Las gallinitas Si os ha gustado Compártelo con nuestros amigos Y si no os ha gustado Compártelo con nuestros amigos ¡Chau, chau!